A partir de esta clase vamos a empezar a desarrollar una unidad en la cual iremos estudiando los diferentes grupos bacterianos que son de principal importancia médica. Dentro de cada grupo bacteriano vamos a estudiar los principales géneros y especies asociados a enfermedades en humanos. ¿Y qué es lo que queremos estudiar de cada grupo microbiano o en particular de cada género y especie? Veamos en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son entonces los objetivos de esta clase? Queremos conocer las características microbiológicas de los microorganismos, los cuadros clínicos que ocasionan, sus mecanismos de patogenia, es decir, cómo producen o cómo generan las enfermedades. Y esto está relacionado con lo que hablábamos en clases anteriores de los factores de virulencia de los microorganismos. Sus factores de virulencia, habíamos dicho, son como las armas o las herramientas con las que un organismo cuenta para producir las enfermedades. Y eso es la patogenia. También nos interesa conocer cómo podemos llegar a hacer el diagnóstico, como también habíamos mencionado, para cada microorganismo existen diferentes técnicas de diagnóstico. Y también, muy importante, cómo podemos prevenir y o tratar esas enfermedades. Por ejemplo, supongamos que estamos ante este paciente que acude al consultorio. Un paciente de sexo masculino de 26 años de edad, de ocupación marinero, que acude a consultar por presentar en las piernas estas lesiones, que son grandes, llenas de pus y rodeadas por un eritema. ¿Qué es un eritema? Es ese color rojizo que observamos en la imagen alrededor de las lesiones. Ese color rojizo de la piel es lo que denominamos eritema. El médico sospecha, entonces, que esta infección podría deberse a una bacteria que posee factores de virulencia que la hacen capaz de invadir los tejidos desde un posible foco en la piel. Pero entre tantas bacterias que hemos visto, que pueden estar asociadas al cuerpo humano, ¿cómo podríamos sospechar cuál podría ser la bacteria que está implicada en este caso clínico? De allí, entonces, es la importancia de poder conocer y de ahí, entonces, la importancia de por qué vamos a estudiar las patologías que están asociadas a cada grupo o a cada género y especie bacterianas. Para facilitar el estudio de las bacterias de importancia médica, se suele utilizar un esquema en el cual se las agrupa en base a ciertas características comunes, tales como la coloración de gram, es decir, qué tinción adquieren esas bacterias, si son gram positivas o gram negativas, cuál es su morfología microscópica, se refiere a la forma de la célula bacteriana, si son cocos, vacilos, espirilos, y también en base a su requerimiento de oxígeno, su necesidad de oxígeno, si son aerobias, anaerobias, microaerófilas, facultativas, etc. Entre la gran diversidad de bacterias que pueden estar asociadas a cuadros clínicos en humanos, a enfermedades en humanos, tenemos algunas que con mayor frecuencia se encuentran ocasionando dichos cuadros clínicos y son las que hemos denominado, en esta diapositiva podemos observar, a las que hemos denominado como bacterias típicas y otras que con menor frecuencia se asocian a enfermedades en humanos, las que denominados bacterias raras o poco frecuentes. Entre las bacterias típicas tenemos en base a dichas, a estas características que habíamos mencionado previamente, es decir, qué tinción adquieren, si son gram positivas o gram negativas, qué forma tiene esa célula bacteriana, si es de coco o de vacilo, y también en base a sus requerimientos de oxígeno, tenemos cuatro grupos principales que son los que estamos observando en esta diapositiva. En base a la forma de la célula bacteriana, si son cocos, entonces tenemos el grupo, el gran grupo de los cocos gram positivos. Por otro lado tenemos otro grupo que es el de los cocos gram negativos. De igual manera, el grupo grande de los vacilos gram positivos y otro grupo de los vacilos gram negativos. Dentro de cada uno de estos grupos vamos a ir estudiando los géneros y especies de importancia médica más relevantes. Y posteriormente vamos a ir estudiando las bacterias menos frecuentes, que son, entre ellas tenemos los denominados vacilo ácido alcohol resistentes o VAR. Como ejemplo, entre ellos tenemos el agente causal de la tuberculosis, las espiroquetas, entre ellas, por ejemplo, el agente causal de la sífilis, las clamirias, riquezas y micoplasmas, que son bacterias que tienen ciertas características muy especiales que vamos a ir estudiando. Aquí hay que hacer una salvedad, ya que estamos diciendo que entre este grupo de las bacterias raras o menos frecuentes, tenemos entre los vacilos ácido alcohol resistentes, los VAR, el agente causante de la tuberculosis. Sin embargo, sabemos que en países como el nuestro, países en vías de desarrollo o en países subdesarrollados, la tuberculosis continúa siendo un problema importante en salud pública. Es decir, que estas bacterias menos frecuentes no significa que sean menos importantes. Vamos a dar inicio entonces al estudio de los diferentes grupos haiterianos, comenzando por el grupo de los cocos granpositivos. En esta clase, en esta presentación, vamos a centrarnos en el estudio de las características y las enfermedades que causan los cocos granpositivos. Y como observamos en esta diapositiva, entre los cocos granpositivos vamos a encontrar una gran diversidad de géneros y especies, inclusive diferentes requerimientos de oxígeno entre los mismos y vamos a encontrar por lo tanto cocos granpositivos aerobios como también cocos granpositivos anaerobios. Esta gran diversidad de géneros y especies de cocos granpositivos están agrupados en dos principales familias que se denominan la familia micrococase y la familia streptococase. Vamos a ir estudiando las características que nos permiten diferenciar ambas familias. ¿Qué tienen en común entonces estas dos grandes familias de cocos granpositivos? La familia micrococase y la familia streptococase. En primer lugar, la forma de la célula bacteriana que es esférica, de allí por supuesto el nombre de cocos, y la tinción de granpositivos que adquieren que es una tinción positiva. Y por otro lado también la ausencia de endosporas. Entonces entre los cocos granpositivos no vamos a encontrar bacterias o géneros o especies bacterianas que sean capaces de producir endosporas. ¿Y cómo se diferencian estas dos familias? En base a dos características principales. Una de ellas, la presencia o ausencia de una enzima denominada catalasa, que nos permite separar las familias y también los géneros. Y por otro lado, el patrón de agrupación de las células bacterianas, si se agrupan en pares, cadenas o racimos. Y es la tinción de granp la que ya nos aporta una información valiosísima para orientarnos hacia qué familia de cocos granpositivos nos estamos enfrentando. Estos cocos entonces pueden disponerse en forma de racimos, como vemos en la imagen hacia la izquierda, y reciben la denominación de estafilococos. Es el nombre común. El nombre científico, como ya habíamos mencionado, es un nombre latinizado, es decir, un nombre en latín. El género sería stafilococos. Stafilo significa racimos, porque recuerda la disposición a los racimos de uvas. En tanto que hacia la derecha vemos la otra disposición de la otra familia de cocos granpositivos, la familia streptococase, en la cual los cocos se disponen formando largas cadenas. A veces también cadenas cortas o pares. Los cocos dispuestos en pares, es decir, de a dos. Y se denominan entonces streptococos. Es la denominación, el nombre común y el nombre científico streptococos. Y viene también del latín strepto, que significa cadenas. Por otro lado, aparte de esta disposición en pares o en racimos o cadenas, habíamos mencionado que otra propiedad que nos permite diferenciar ambas familias de cocos positivos es la presencia o la actividad de la enzima denominada catalasa. La catalasa es una peroxidasa, es decir, una enzima capaz de desdoblar los peróxidos, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, desdoblándolo en agua y oxígeno libre. El oxígeno libre se va a liberar como un gas que produce burbujas en la reacción. En la imagen entonces estamos viendo dos portaobjetos. Un portaobjeto en la parte superior, en la cual no vemos la producción de burbujas. Sería entonces una actividad negativa de catalasa, ausencia de catalasa en la bacteria. En tanto que en la imagen inferior, en el portaobjeto designado con la letra B, vemos la producción de burbujas que indica que hubo una descomposición del peróxido de hidrógeno con liberación de oxígeno gaseoso, que es lo que produce la formación de las burbujas. En el laboratorio, ¿qué es lo que hacemos? En el portaobjeto depositamos una fracción de la bacteria que queremos estudiar, que estamos estudiando para determinar si a qué familia pertenece y agregamos una gota de agua oxigenada. El desprendimiento de las burbujas nos indica una reacción positiva que revela entonces la presencia de la producción de catalasa por esa bacteria. Si la bacteria produce catalasa, es decir, en el portaobjeto B, corresponde a un coco gran positivo de la familia micrococase. La familia micrococase es entonces la que está constituida por cocos productores de catalasa, en tanto que en la familia streptococase, la producción de catalasa es negativa. No hay producción de dicha enzima en la familia streptococase. A continuación vamos a concentrarnos en el estudio de la familia micrococase, es decir, cocos gran positivos productores de catalasa. Como podemos observar en esta diapositiva, dentro de la familia micrococase vamos a encontrar diferentes géneros, como por ejemplo el género Staphylococcus, micrococcus o cocuria. De estos, el que tiene interés médico es el género Staphylococcus. Es donde vamos a encontrar las especies que generalmente están asociadas a infecciones o patologías en humanos. Micrococcus y cocuria podrían eventualmente producir infecciones, pero más bien como microorganismos oportunistas. El género Staphylococcus, entonces, como ya habíamos mencionado, debe su nombre al hecho de que la disposición de las células valterianas recuerda a los racimos de uvas, debido a esta disposición en acúmulos o racimos. ¿Cuáles son algunas características en común de las especies que forman parte de este género Staphylococcus? Y una de las más importantes es el hecho de que se pueden encontrar como parte de la microbiota habitual de piel y mucosas, es decir, como comensales de piel y mucosas, y también están presentes en el medio ambiente. Ustedes recordarán que cuando hablábamos en la clase de microbiota normal, habíamos mencionado el ejemplo de Staphylococcus epidermidis, que debe su nombre justamente al hecho de que su hábitat normal es la epidermis. Pero si bien, como vamos a ver más adelante, es su hábitat normal y esta bacteria no es patógena en esas condiciones, en ciertas situaciones puede ser una puerta de entrada para ciertas infecciones. De eso vamos a hablar más adelante. Muchos de estos microorganismos o de estas bacterias que forman parte del género Staphylococcus forman parte entonces de la microbiota habitual de nasofaringe y en región perineal. Habitan entonces en las personas y también en los fómites. Recordemos que los fómites son todos los objetos inanimados que pueden actuar como vehículo de los microorganismos. Y entre las personas, el personal de salud o los trabajadores de la salud, médicos, bioquímicos, enfermeras, etcétera, representan un papel o juegan un papel muy importante, ya que pueden actuar como vehículos también de transmisión de estas bacterias entre los pacientes. Dentro del género, encontramos actualmente alrededor de 49 especies que se han visto asociadas a cuadros clínicos o a patología en humanos. En la diapositiva vemos el listado de las especies más relevantes. Siempre en primer lugar la especie de Staphylococcus aurus, que es la causa de enfermedad más común dentro de este género, por el hecho también de que es el más virulento, es decir, el que presenta el mayor número de factores de virulencia y también el mejor conocido. Pero le siguen muy de cerca otras especies como Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. Y aquí es de destacar el hecho de que, como habíamos mencionado, Staphylococcus epidermidis forma parte de la microbiota normal de piel. Entonces vamos a estudiar un poco más adelante cómo puede ser una causa bastante común de enfermedad si es un miembro de la microbiota normal. Vamos a ver por qué se produce eso. Y siguiendo en el listado, otras especies que son menos frecuentes y otras más bien raras. Teniendo en cuenta esta gran cantidad de especies dentro del género, ¿cómo podemos diferenciarlas entre sí? Las principales especies pueden diferenciarse en base a reacciones bioquímicas que vamos a describir en la siguiente diapositiva. Es muy importante esta diferenciación entre especies porque, como vamos a ver a continuación, no tiene el mismo impacto clínico el hecho de que una infección esté siendo causada por un Staphylococcus aureus que por un Staphylococcus epidermidis, por ejemplo. Estas reacciones bioquímicas están principalmente orientadas o dirigidas para la detección o diferenciación de Staphylococcus aureus entre las otras especies de Staphylococcus. Por el hecho que habíamos mencionado que Staphylococcus aureus es la especie verdaderamente virulenta. Es la especie que está dotada del mayor número de factores de virulencia y por lo tanto puede producir cuadros clínicos más severos que el resto de las especies de Staphylococcus. De allí la importancia entonces de poder detectar o diferenciar a Staphylococcus aureus entre las diferentes especies de Staphylococcus. Como ya habíamos mencionado, como todo miembro de la familia Micrococace y del género Staphylococcus, la reacción de la catalasa siempre va a ser positiva para todas estas especies. ¿Cómo diferenciamos entonces o nos orientamos hacia la presencia de Staphylococcus aureus por otras reacciones o la detección de otras enzimas como son la detección de la coagulasa y la detección de una nucleasa denominada DNAsa? La coagulasa es una enzima que va a producir la transformación del fibrinógeno en fibrina dando como resultado la coagulación del plasma. Como detectamos en el laboratorio esta enzima colocando en un tubo de vidrio 1 a 2 ml de plasma, generalmente plasma de conejo con el cual vamos a mezclar la bacteria en estudio. Se incuba a 37 grados centígrados por aproximadamente 2 a 3 horas al cabo de este tiempo se visualiza o se observa si se produjo o no la coagulación del plasma en el tubo. Si hay coagulación indica la presencia o la producción de esta enzima por la bacteria la coagulasa que nos orienta hacia la presencia o a la identificación de esta filococcus aurus. De igual manera con la nucleasa denominada DNAsa es una enzima entonces que va a hidrolizar moléculas de ácido desoxirribonucleico que en el laboratorio vamos a tener incorporadas en un medio de cultivo en un ágar colocado en una placa de Petri como observamos en la imagen hacia la derecha. Vamos a realizar una siembra de la bacteria en estudio sobre la superficie de este medio de cultivo y esto se incuba también a 37 grados centígrados durante 24 horas. Al cabo de ese tiempo se coloca sobre la superficie del ágar ácido clorhídrico en concentración de uno normal. Como sabemos los ácidos producen la precipitación de los ácidos nucleicos intactos. Es lo que observamos en la imagen. La zona opalescente de color blanquecino en la imagen se debe a la precipitación de ADN que está incorporado en el medio de cultivo debido a la acción del ácido clorhídrico y en las zonas alrededor de la bacteria se observa un halo claro debido al hecho de que en esa zona el ácido desoxirribonucleico ha sido hidrolizado y no se produce la precipitación ante el contacto con el ácido clorhídrico. Queda entonces una zona clara rodeando a las colonias que indican la presencia de la desoxirribonucleasa. También otra enzima propia de Staphylococcus aurus. El conjunto de estas reacciones bioquímicas entonces pueden ya orientarnos hacia la especie implicada que podría ser Staphylococcus aurus. Tradicionalmente en base a la reacción de la coagulasa los Staphylococcus se dividían hace muchos años atrás en Staphylococcus coagulasa positiva que correspondía a Staphylococcus aurus y los denominados Staphylococcus coagulasa negativa. Hoy en día es importante llegar a conocer la especie de un Staphylococcus coagulasa negativa porque se ha visto que entre estos también hay algunos que tienen muy importante papel en salud humana. Iniciaremos entonces a hablar de cada especie de Staphylococcus en particular teniendo en cuenta sus características microbiológicas las enfermedades que ocasionan y cómo podemos llegar a realizar el diagnóstico. Empecemos con la especie más importante como ya hemos repetido en varias ocasiones que es la especie Staphylococcus aurus. En primer lugar el nombre de la especie se debe al hecho de que produce un pigmento amarillo dorado pigmentos carotenoides que se forman durante su crecimiento en los medios de cultivo en el laboratorio. En la imagen inferior vemos dos placas de Petri una hacia la izquierda que está señalada con una flecha donde podemos observar el color amarillento de las colonias que crecen en la superficie del medio de cultivo. El medio de cultivo es un agar sangre. En tanto que hacia la derecha podemos observar para comparar el aspecto de otras especies de Staphylococcus como podría ser Staphylococcus epidermidis donde las colonias son de color blanquecino. No producen estos pigmentos que sí son característicos de Staphylococcus aurus. Aurus en latín significa dorado. De allí el nombre que se le dio a esta especie ¿Cuáles son entonces las herramientas o las armas con las que cuenta Staphylococcus aurus y que le otorgan esta particular virulencia? Esta bacteria es capaz de producir enzimas como las que ya habíamos mencionado coagulasa catalasa nucleasa que nos permiten también su identificación y además otras enzimas tales como hialuronidazas fibrinolicinas lipasas que le permiten destruir los tejidos circundantes en donde la bacteria ha penetrado y facilitar de esta manera su invasividad en la profundidad de los tejidos y además por otro lado Staphylococcus aurus no solo produce enzimas sino que también produce toxinas tales como las citolicinas alfa beta delta gamma la leucocidina de pantom valentine que ha sido muy estudiada como factor de virulencia toxinas exfoliativas que son epidermolíticas las toxinas del denominado síndrome del shock tóxico estafilocóxico y enterotoxinas vamos a ir viendo detenidamente cómo actúan estas diferentes toxinas y qué cuadros clínicos se producen por la acción de las mismas y cómo se produce el ingreso de Staphylococcus aurus en el huésped para iniciar un proceso infeccioso en primer lugar es importante mencionar que Staphylococcus aurus no tiene la capacidad de penetrar los tejidos profundos de por sí es necesario que se produzca alguna lesión o algún corte en piel o mucosas para que la bacteria pueda penetrar a la profundidad de los tejidos e iniciar así un proceso infeccioso o invasivo la puerta de entrada entonces puede ser una quemadura severa heridas accidentales laceraciones por ejemplo cortes con algún objeto la picadura de insectos intervenciones quirúrgicas cuando los instrumentales quirúrgicos no han sido tratados adecuadamente o enfermedades cutáneas asociadas un ejemplo de enfermedad cutánea asociada podríamos mencionar en los casos de las heridas que quedan de la varicela por ejemplo quedan entonces como pequeñas laceraciones que pueden servir como puerta de entrada a la bacteria y ahí está muy relacionado con la higiene cuando la higiene es deficiente y la humedad es prolongada hay mayor predisposición para que la bacteria pueda ingresar así como también por ciertos defectos congénitos que afectan a la quimiotaxis o a la respuesta fagocítica en base a estos factores de virulencia que hemos mencionado con los que cuenta esta filococcus aureus esta bacteria va a ser capaz de producir diferentes cuadros clínicos que vamos a agruparlos en dos categorías de acuerdo al mecanismo por el cual se producen entonces tendremos aquellos cuadros clínicos que son provocados por la producción de toxinas o causados por la producción de las toxinas secretadas por esta filococcus aureus y por otro lado los cuadros clínicos causados por la invasividad de la bacteria en la profundidad de los tejidos vamos a empezar entonces viendo los cuadros clínicos o las enfermedades que son producidas por las toxinas elaboradas por esta filococcus aureus en diapositivas anteriores hemos visto que son varias las toxinas o las exotoxinas que pueden elaborar los esta filococcus aureus y entre ellas un grupo son las denominadas enterotoxinas que ya el nombre nos está indicando cuál es el sitio de acción el tracto gastrointestinal y los cuadros clínicos que van a producir estas enterotoxinas son los denominados cuadros de intoxicación alimentaria es decir que la fuente por la cual vamos a adquirir esta enfermedad o este cuadro clínico son los alimentos y aquí vamos a hacer énfasis en el término que estamos empleando que es intoxicación no estamos hablando de infección si recordamos como habíamos hablado de las generalidades habíamos mencionado que el concepto de infección es que la bacteria tiene que multiplicarse en los tejidos del huésped y eso es lo que no ocurre en el caso de esta filococcus aureus porque lo que consumimos ya es la toxina preformada en los alimentos de qué manera ocurre esto cuando las personas que manipulan o están elaborando un alimento son portadoras del esta filococcus aureus ya sea portadoras en la piel o en las fosas nasales se toca la nariz y manipula luego el alimento sin una higiene adecuada de las manos o sin el empleo de guantes o también si es una persona que tiene una infección activa en la piel por esta filococcus aureus y esa herida no está adecuadamente cubierta la bacteria puede pasar de esos focos al alimento en el alimento empieza a multiplicarse se reproduce y elabora la enterotoxina que queda impregnada en los alimentos y esto se ve sobre todo en aquellos alimentos que no requieren cocción o que quedan durante mucho tiempo a temperatura ambiente de todos modos aunque fuesen calentados estos alimentos las toxinas son termoestables es decir que no se van a destruir por el calentamiento la toxina entonces queda en el alimento y es de esa manera en que ingresa al huésped a los seres humanos y va a empezar entonces su acción directa en el intestino a pesar de que los alimentos se hayan contaminado conservan su sabor y su aroma normales es decir no va a perder no va a tener un mal sabor ni va a presentar olores desagradables por lo cual no vamos a poder detectar que ese alimento está contaminado a partir de los caracteres organolépticos luego de un periodo de incubación de aproximadamente cuatro horas que puede oscilar entre dos y ocho horas después de ingerir el alimento se manifiesta el cuadro clínico con la aparición de náuseas y vómitos bastante severos típicamente seguidos por cólicos abdominales y diarrea pero el cuadro es breve y suele durar menos de doce horas la diarrea que se produce entonces es de comienzo abrupto caracterizada principalmente por la pérdida de agua y electrolitos pero sin que se encuentre una reacción inflamatoria en la materia fecal esto también es característico de los cuadros de intoxicación cuando la bacteria produce infección de la mucosa intestinal que es otro mecanismo por el cual se producen cuadros gastrointestinales producidos por bacterias por otras bacterias que vamos a ver más adelante cuando la bacteria es capaz de infectar la mucosa intestinal entonces si vamos a encontrar en la materia fecal señales de una reacción inflamatoria ya sea por la presencia de leucocitos o de hematíes en la materia fecal pero eso no vamos a encontrarlo en los cuadros producidos por esta filococcus aureus porque no es la bacteria la que está invadiendo sino que es netamente la acción de la toxina la que está produciendo el cuadro como habíamos mencionado existen varios tipos de enterotoxinas designadas con las letras de la A a la I y de todas la toxina A es la que más frecuentemente causa los cuadros de intoxicación alimentaria y se ve principalmente en estos tipos de alimentos en los flanes en la leche cruda en la crema en las cremas helados salsas pescado al estafilococcus aureus principalmente le gustan podríamos decir los alimentos ricos en hidratos de carbono en los bollos con crema en los helados y la toxina A es la principal responsable de esta manifestación clínica que acabamos de describir sin embargo existen otras enterotoxinas de estafilococcus aureus que pueden ocasionar cuadros más severos como por ejemplo cuadros de enterocolitis o también colitis pseudomembranosa como la que produce la toxina B de estafilococcus aureus pasemos al siguiente cuadro clínico ocasionado por las toxinas de los estafilococcus el denominado síndrome de la piel escaldada es una dermatosis aguda que se observa principalmente en niños pequeños menores de 5 años y sobre todo en lactantes el cuadro clínico se caracteriza por la aparición de fiebre con eritema el color rojizo en la piel que podemos observar en las imágenes y el desprendimiento epidérmico generalizado el desprendimiento de la piel similar a lo que ocurre en las quemaduras extensas y a qué se debe este desprendimiento epidérmico a la acción de esta exotoxina esta filocóxica denominada exfoliatina que es epidermolítica ocasionando la separación de la capa granulosa epidérmica lo que conduce a la aparición de estas grandes ampollas como podemos ver sobre todo en las imágenes en la parte inferior derecha llevando entonces al desprendimiento de la piel en grandes colgajos en grandes extensiones como podemos ver en la imagen inferior izquierda para finalizar esta primera parte de los cuadros clínicos ocasionados por las toxinas estafilocóxicas vamos a hablar sobre el denominado síndrome del shock tóxico estafilocóxico si bien esta entidad clínica se observó por primera vez en un grupo de niños que habían recibido una vacuna contaminada por estafilococcus aurus lo que llamó principalmente la atención fue el hecho de que se observaron un gran número de casos en mujeres durante el periodo menstrual que tenían en común estas mujeres que todas utilizaban tampones vaginales y en primera instancia se pensó que la causa era el hecho de que los tampones estaban contaminados se inició una investigación y se llegó a la conclusión de que la razón por la cual se producían estos casos era la siguiente como estafilococcus aurus como habíamos mencionado puede estar como parte de la microbiota normal de la piel y de las mucosas puede estar como parte de la microbiota de la mucosa vaginal en este grupo de mujeres cuando se utilizan los tampones vaginales sin el recambio o sin la remoción adecuada es decir permanecen durante más tiempo del recomendado en la mucosa vaginal y debido a la presencia de la sangre que queda retenida eso permite la multiplicación de los estafilococcus que se encuentran como parte de la microbiota vaginal normal de dichas mujeres da ocasión a que los estafilococcus puedan producir y liberar las toxinas que pasan de la mucosa vaginal a la sangre y desencadenan el cuadro clínico que es un cuadro realmente severo inicia con fiebre exantema eritematoso generalizado edema hay hipotensión luego se presenta una falla multiorgánica que puede comprometer el sistema nervioso central digestivo hígado y llegar inclusive a un fallo renal que puede derivar en la muerte de las pacientes o de los individuos hoy en día si bien estos primeros casos se habían visto en este grupo de mujeres durante el periodo menstrual hoy en día solo el 55% de los casos actuales se asocian con la menstruación y de hecho que esta entidad clínica se puede presentar también en niños en mujeres postmenopáusicas y en hombres a continuación vamos a ver la segunda parte de las entidades clínicas o cuadros clínicos producidos por Staphylococcus aureus que corresponde a aquellos cuadros clínicos producidos por la invasividad de la bacteria en este caso entonces ya la bacteria el Staphylococcus aureus es capaz de alcanzar la intimidad de los tejidos multiplicarse en ellos y causar allí el daño a través de todos los factores de virulencia que habíamos mencionado previamente sobre todo por la producción de las diversas enzimas estas infecciones o estos cuadros clínicos producidos por invasividad podemos a la vez dividirlos en dos grupos aquellas infecciones localizadas que van a afectar sobre todo diferentes abscesos en la piel y los tejidos blandos y las denominadas infecciones generalizadas o diseminadas en las cuales la bacteria es capaz de alcanzar la sangre a partir de un foco inicial de infección que podría ser por ejemplo un foco en piel un absceso en piel cuando no es tratado la bacteria puede seguir avanzando y alcanzar el torrente sanguíneo y a partir de allí diseminarse a otros órganos como por ejemplo al corazón ocasionando cuadros de endocarditis puede llegar a los pulmones causando neumonía puede llegar al sistema nervioso central causando cuadros de meningitis o desencadenar un síndrome de shock séptico que como hemos mencionado anteriormente es un cuadro sumamente grave que puede comprometer la vida del paciente entre las infecciones invasivas localizadas como hemos mencionado van a afectar principalmente a la piel y a los anexos es decir a los tejidos blandos y son estas que tenemos mencionadas en esta diapositiva cabe destacar que la osteomielitis que es la infección del tejido óseo la hemos colocado entre paréntesis por el hecho de que la fuente de la infección o el origen de la infección puede ser de dos tipos puede ser directo a partir de una lesión traumática que llega directamente al hueso o a partir de una infección de tejidos blandos que progresa hasta alcanzar el tejido óseo como también puede llegar la bacteria a través de una vía hematógena es decir a través del torrente circulatorio qué son entonces por ejemplo las foliculitis consiste en la infección piógena de los folículos pilosos piógena significa conformación de pus debido que se va a acumular pus debajo de la epidermis y produciendo también una zona de enrojecimiento de la piel circundante con la formación de pequeñas pústulas elevadas como vemos en la imagen cuando esta afectación de los folículos se establece en la base de los párpados es cuando tenemos lo que conocemos como los orzuelos una extensión de la foliculitis podríamos decir como una progresión de la invasión de la bacteria hacia el tejido más profundo son los denominados forúnculos el forúnculo es entonces una infección profunda del folículo piloso que se caracteriza por la formación de un nódulo inflamatorio muy doloroso alrededor del orificio piloso que luego se abceda es decir se va a formar un absceso los nódulos son como pequeñas tumoraciones estos nódulos que caracterizan a los forúnculos son duros a la palpación redondeados también con un color rojo a la palpación se sienten calientes como ya habíamos mencionado son muy dolorosos y originan luego una pústula y un tapón necrótico en su centro como podemos ver en la imagen otra de las infecciones estafilocócicas que afectan a la piel es el denominado impétigo y en este caso impétigo estafilocócico hacemos esta aclaración porque como vamos a ver más adelante existe otra bacteria un estreptococos que también puede ocasionar el mismo cuadro clínico el impétigo es entonces una infección superficial que afecta sobre todo a niños pequeños y se localiza principalmente en la piel del rostro y de las extremidades se caracteriza por la aparición de lesiones que son pequeñas ampollas indoloras pruriginosas es decir que producen picazón con moderada sensibilidad a la palpación y sin eritema alrededor en el inicio luego estas ampollas pequeñas se van abriendo y se forma una costra gruesa que contiene un líquido de color café o miel y de ahí el nombre también de costras melicéricas que se le da a la característica de estas costras del impétigo y que se adhieren firmemente a la piel el paciente en general no presenta signos o síntomas de afectación sistémica está en buen estado de salud general y habitualmente no presenta fiebre si se puede ver la presencia de linfadenopatía regional en el 90% de los casos es decir la inflamación de los ganglios linfáticos de la región en la imagen podemos ver el cuello la región del cuello de un niño de dos años de edad ya con un estado más avanzado donde ya se están abriendo las vesículas y si hay una coloración rojiza de la piel la presentación clínica es como la que observamos en esta imagen generalmente las lesiones como dijimos se presentan en el rostro como vemos en esta fotografía se trata de un niño pequeño empiezan como una sola mácula o sea una lesión única eritematosa que mide de 2 a 4 milímetros aproximadamente y que rápidamente evoluciona a vesícula o pústula y también con bastante frecuencia se presenta en la comisura de los labios o alrededor de los labios como podemos ver en la imagen pero en otras ocasiones se pueden presentar en forma de múltiples vesículas como vemos en estas fotos como consecuencia de la extensión de la infección a zonas adyacentes de la piel muchas veces esto ocurre cuando el paciente se auto inocula la bacteria debido a que como son lesiones pruriginosas es decir que causan picazón al rascarse y luego tocarse en otras zonas de la piel el paciente se va auto inoculando el otro grupo de las infecciones producidas por invasividad por esta filococcus aurus como habíamos mencionado son las denominadas infecciones generalizadas una de ellas que es bastante grave es la bacteriemia que consiste en la presencia de la bacteria en la sangre como ya mencionamos anteriormente el acceso de la bacteria al torrente circulatorio al torrente sanguíneo se debe a diferentes factores a partir de un foco infeccioso en piel por ejemplo a partir de un absceso o de una herida infectada la bacteria puede llegar al torrente circulatorio también puede verse estos cuadros de bacteria en los pacientes posquirúrgicos por la infección sobre todo de la herida quirúrgica y en pacientes que han estado o que están durante un periodo de tiempo prolongado hospitalizados en los cuales se requiere la inserción de catéteres endovenosos que como sabemos esta filococcus aurus puede estar como parte de la microbiota en piel y ese catéter endovenoso puede ser colonizado al entrar en contacto con la piel puede ser colonizado por la bacteria y esa es una puerta de entrada para que la bacteria alcance el torrente sanguíneo y muy importante es el hecho de que a partir de ese foco en sangre a partir de la presencia de la bacteria en sangre puede diseminarse y alcanzar otros órganos como por ejemplo el corazón ocasionando cuadros de endocarditis que son cuadros muy graves que pueden alcanzar inclusive un 50% de mortalidad generalmente los cuadros de endocarditis se ven con bastante frecuencia en los individuos adictos a drogas endovenosas de igual manera la bacteria puede llegar a través de la sangre a los pulmones ocasionando cuadros de neumonía y esto se ve sobre todo en ciertos grupos de riesgo como son los pacientes con fibrosis quística y en aquellos que han tenido previamente un cuadro de gripe o influenza de todos modos la bacteriemia no es la única manera en que puede establecerse la neumonía por estafilococcus aureus también se puede presentar en aquellos pacientes que están hospitalizados y que requieren asistencia respiratoria mecánica o que han sido por ejemplo intubados en inmunosuprimidos nuevamente en adictos a drogas endovenosas y en hemodializados otro cuadro grave que puede ocasionar estafilococcus aureus son los cuadros de meningitis que se ven también en ciertos grupos de riesgo especialmente en aquellos por ejemplo que han sido sometidos a neurocirugía para colocación de shunt el shunt es una válvula de derivación ventrículo peritoneal es decir es una válvula protésica una prótesis que se se coloca para drenar el líquido cefalorraquidio que en ciertas patologías se acumula en forma anormal en 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 las meninges y también en aquellos pacientes que han tenido algún traumatismo craneano se pueden presentar cuadros de meningitis por esta filococcus aureus de igual manera en prematuros de bajo peso en pacientes con diabetes mellitus como sabemos esta enfermedad predispone a adquirir infecciones y también sobre todo infecciones graves y en aquellos que han sido sometidos a cirugía para reparación de miel o meningocele para finalizar con esta filococcus aureus vamos a hablar de lo que se conoce como la portación asintomática o colonización por esta filococcus aureus que se ha visto que ocurre entre el 30 a 40% de las personas en qué consiste esto como ya habíamos mencionado esta filococcus aureus puede encontrarse como parte de la microbiota normal de la piel y de las mucosas aún con todo lo que representa sus mecanismos de virulencia pueden encontrarse como un comensal la portación es sobre todo nasal y el principal problema lo constituye el hecho de que esta filococcus aureus puede adquirir muchas veces resistencia a un antibiótico que se encuentra entre las primeras drogas de elección para el tratamiento de infecciones por esta bacteria que es la meticilina ya habrán estudiado en antibióticos la meticilina pertenece a la familia de las penicilinas es un beta lactámico que justamente es efectivo frente a los estafilococcus resistentes a penicilina es una droga muy útil que cuando encontramos resistencia a esa droga nos está prácticamente eliminando una droga que es económica de fácil acceso de fácil administración teniendo que optar por otras drogas más costosas y de un manejo más complejo que muchas veces requieren la hospitalización del paciente para su tratamiento de ahí la importancia de la aportación de esta bacteria en individuos sanos porque estas personas pueden transmitir la bacteria a otros individuos y es de especial importancia en el personal de salud en el ambiente hospitalario porque un profesional de la salud supongamos médico enfermera que presenta esta aportación nasal de esta filococcus aureus puede estar transmitiendo esta bacteria de un paciente a otro paciente o también llevar la bacteria fuera del hospital a sus hogares etcétera aumentando también la resistencia de la bacteria en la comunidad de allí la importancia entonces de conocer que existe esta aportación de esta filococcus aureus que no solo vamos a encontrarlo produciendo cuadros clínicos o enfermedades continuando con nuestra clase de cocos gran positivos vamos a estudiar a continuación las especies del género esta filococcus que habíamos mencionado que se agrupan como los denominados esta filococcus coagulasa negativa y entre estos la especie tal vez de mayor impacto o de importancia médica es esta filococcus epidermidis como ya sabemos forma parte de la microbiota habitual de piel y mucosas de allí el nombre de la especie epidermidis por su asociación con la piel epidermis pueden diseminarse del foco de la piel que es su hábitat normal donde se encuentran como comensales a sitios normalmente estéril como por ejemplo la sangre casi siempre esto es resultado del implante o de la utilización de dispositivos médicos tales como por ejemplo catéteres endovenosos o prótesis habíamos mencionado que es esta filococcus aurus la especie dentro de este género que está dotada de una gran cantidad de factores de virulencia que le permiten ocasionar todos los cuadros clínicos que hemos visto previamente no ocurre así con los esta filococcus coagulasa negativa y hablando en particular de esta filococcus epidermidis no presenta dichos factores de virulencia por lo cual no es un patógeno propiamente dicho puede actuar sí como un oportunista cuando se rompen ciertas barreras como ser por ejemplo la barrera de la piel a través de la implantación de dispositivos protésicos o de catéteres endovenosos a través de los cuales puede alcanzar el torrente sanguíneo o puede alcanzar la profundidad de los tejidos y ocasionar sí infecciones y cómo produce esto esta bacteria cómo puede acceder a través de los dispositivos protésicos o de los catéteres lo que tiene el esta filococcus epidermidis es la capacidad de producir un gluco conjugado viscoso extracelular que forma como una película como una capa que se adhiere fuertemente a los materiales protésicos o catéteres esta capa o limo le permite a la bacteria seguir multiplicándose sobre la superficie de estos dispositivos y además le protege a la bacteria contra la acción de los antibióticos los antibióticos no pueden ingresar y actuar sobre las bacterias que están dentro del limo o slime o biofilm porque actúa como una capa protectora de manera que estos microorganismos pueden continuar multiplicándose y de esta manera acceder ya sea al torrente circulatorio o a la profundidad de los tejidos en donde están colocados los dispositivos protésicos en esta diapositiva podemos observar las características células de los cocos positivos estos kilococcus epidermidis en forma de racimo adhiriéndose a la superficie de un catéter endovenoso y a la derecha vemos como ya se va formando esa capa película o biofilm que facilita como ya habíamos mencionado la adherencia de las colonias vajerianas al catéter y a partir de allí el ingreso también al torrente circulatorio a través del catéter endovenoso este es el principal impacto clínico de esta filococcus epidermidis esta filococcus epidermidis es entonces el principal microorganismo asociado a sepsis o bacteriemia a punto de partida de materiales implantables catéteres o prótesis materiales protésicos los principales grupos de riesgo entonces van a ser aquellos pacientes que presentan catéteres endovenosos shuns válvulas cardíacas protésicas prótesis osteoarticulares pacientes sometidos a diálisis o que presentan marcapasos también mujeres con implantes mamarios o individuos que utilizan lentes intraoculares sondas vesicales colocadas durante un periodo de tiempo prolongado y especialmente está asociado Staphylococcus epidemidis a la sepsis en pacientes neutropénicos y en neonatos prematuros otra especie de Staphylococcus faulasa negativo de importancia médica es Staphylococcus saprophyticus qué importancia clínica o qué importancia médica tiene esta especie que está asociado a la producción de infecciones urinarias en mujeres jóvenes sexualmente activas se encuentra entonces entre los principales agentes causantes de infección urinaria pero particularmente en este grupo de pacientes en mujeres sexualmente activas es raro encontrarlo en otros grupos de pacientes otra de las entidades clínicas que puede ocasionar Staphylococcus saprophyticus es también la producción de endocarditis sobre válvulas nativas aproximadamente el 5% de los casos de endocarditis en válvulas nativas puede ser debido a Staphylococcus saprophyticus en la imagen que ustedes pueden observar en inferior a la derecha vemos un extendido una coloración de gram de un sedimento de orina donde observamos un leucocito polimorfo nuclear y los típicos cocos gram positivos dispuestos en racinos esto es un sedimento urinario de una muestra de orina eso es entonces lo más importante que debemos tener en cuenta para Staphylococcus saprophyticus su asociación con infecciones urinarias en este grupo de mujeres y en menor medida la producción de endocarditis en válvulas nativas como también lo producen otros Staphylococcus coagulasa negativa ahora bien ¿cómo podemos realizar el diagnóstico de las infecciones ocasionadas por las distintas especies de esta Staphylococcus ¿cuáles son las muestras clínicas las muestras obtenidas de los pacientes que podemos investigar? en primer lugar podemos estudiar el PUS que podemos obtener por punción y aspiración a partir de los abscesos de piel o de tejidos blandos también podemos obtener biopsia de tejidos afectados y a partir de estas muestras podemos realizar un extendido que podemos teñir por la tensión de grama para buscar la presencia de cocos granpositivos en racimos que nos orientarán hacia el género Staphylococcus debemos realizar también un cultivo en medios de cultivo apropiados para poder obtener el crecimiento de las colonias bacterianas y completar de esta manera la identificación y no solo la identificación del género y especie implicados sino también realizar el test de sensibilidad o antibiograma como sabemos el género Staphylococcus con sus diferentes especies ha ido adquiriendo a través del tiempo resistencia a una gran variedad de antibióticos por lo cual es muy importante realizar siempre el test de sensibilidad para poder determinar cuál es el antibiótico más apropiado a ser utilizado en el tratamiento de la infección en general en cuanto a las características de aislamiento y de cultivo del género los Staphylococcus crecen en medios de cultivo comunes como por ejemplo el que tenemos en la imagen que es un agar sangre en 24 horas ya podemos encontrar las colonias de Staphylococcus que son redondas y si se trata de Staphylococcus aurus va a presentar un pigmento dorado como ya habíamos mencionado anteriormente podemos realizar también una coloración de gran a partir de las colonias bacterianas donde vamos a visualizar igualmente los cocos gran positivos en la disposición típica de racimos y si se trata de esta Staphylococcus aurus alrededor de estas colonias vamos a poder observar también una hemólisis de los glóbulos rojos beta hemólisis es decir hemólisis total y aquí un flujo grama en el que podemos observar en base a las reacciones bioquímicas que realizamos en el laboratorio como llegamos a determinar la especie de Staphylococcus que está causando la infección partimos de la observación entonces en la tensión de gran de cocos gran positivos a partir de allí podemos realizar la reacción de la catalasa que habíamos mencionado y si la reacción es negativa va a pertenecer al género Streptococcus o a la familia Streptococase en tanto que si la reacción de la catalasa es positiva estamos orientados hacia la familia Micrococase y el género Staphylococcus entre los cuales vamos a encontrar varias especies como habíamos mencionado de importancia médica y entre ellas la más importante Staphylococcus aureus siguiéndole en orden de importancia Staphylococcus epidermidis y Saprophyticus como diferenciamos entre estas tres especies con la prueba de la coagulasa si es coagulasa positiva será Staphylococcus aureus en tanto que habíamos mencionado que las otras especies son las que hemos denominado como coagulasa negativa y como discriminar entre estas especies coagulasa negativa que podrían ser o Staphylococcus epidermidis o Staphylococcus saprophyticus y en el laboratorio realizamos un test de sensibilidad a un antibiótico que no se utiliza para tratamiento clínico en pacientes sino solamente para discriminar entre estos dos entre estas dos especies que es el antibiótico novobiosina determinamos entonces la sensibilidad a la novobiosina si es sensible es decir que la bacteria no puede crecer en presencia de la novobiosina se tratará entonces de un Staphylococcus epidermidis pero si presenta resistencia a este antibiótico es decir que la bacteria puede crecer aún en presencia del antibiótico se trata por lo tanto de Staphylococcus Staphylococcus esta es la manera entonces en la que en el laboratorio llegamos a discriminar entre las diferentes especies de Staphylococcus de importancia volviendo volviendo al caso clínico con el que iniciábamos esta presentación y en base a todo lo que hemos visto ahora podemos estar preparados para responder que una bacteria capaz de invadir los tejidos desde un foco posible en la piel podría ser Staphylococcus aureus Staphylococcus